Este es un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Nos encontramos en estos momentos en la calle Teruel donde se registró una agresión directa Sujetos armados arremetieron contra un hombre que se encontraba en esta calle y este falleció producto de las agresiones En el lugar se encuentran casquillos de dos calibres diferentes Uno es grueso calibre y el otro es de una arma larga según se refiere En estos momentos ya se tiene cercada la zona Personal forense está trabajando en el punto Cabe señalar que de los delincuentes se sabe que huyeron a bordo de un vehículo de alquiler y en estos momentos están llegando hasta este punto varios conductores de taxi No se sabe a ciencia cierta qué es lo que busquen o qué es lo que ellos les hayan informado para estar ya llenando este punto Hay al menos 40 vehículos de alquiler en este lugar Este fue un reporte especial para los seguidores de Noticiel.mx Informo Juan Carlos Huerta Vázquez Noticiel 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 Noticiel